Un momento turroncito, un momento turroncito, turroncito por aquí, turroncito por allí, ¿sabes que es carne? Venga, no, esto sí que no. Agáchate y asístete, eh. Hola guapo, ya no tengo más, ya no tengo más, ya no tengo más, ya no hay más, ¿cómo sabías que era carne? ¿Cómo sabías que era carne? Guapo, ¿cómo sabías? Ya no tengo más, ya no tengo más carne. ¿Cómo se va a ir de aquí? ¿Cómo se va a ir, verdad? Claro. Tienes que ponerlo en la página web. Está puesto en Facebook y en Twitter. ¡Ah! Lo digo porque forma parte del patrimonio aquí de tu casa, eh. ¡Hombre! ¡Uf! ¡Qué asustado! ¿Ya lo has hecho? ¿Sí, lo paro? Sí. Mira que me acerco. Hola guapo, hola. Hola guapo, hola. 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 No, a casita no se entra. Hola guapo, 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 hola guapo.